Desafío Champions Sendokai WikiSend Armaduras Wadam El maestro Dampo dio a sus Senkuns las armaduras Wadam después de que le ganasen un Sendokai Pregunta ¿Contra quién usaron los Senkuns las armaduras Wadam por primera vez? A. Contra los Norbius B. Contra la Lid C. Contra los Multimen D. Contra el Dr. Silio Las armaduras Wadam contienen nuevos poderes, pero para despertarlos, los Senkuns tienen que mirar en su interior y encontrar su verdadera motivación Respuesta Los Senkuns usaron las armaduras contra D. El Dr. Silio ¡No! ¡Sí! Hasta el próximo Desafío Champions Sendokai, WikiSend! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!